ajá mi amigo y qué tal mi compa y cuénteme y fue a la marcha del día internacional del trabajo y aquí en el país siempre la hacemos el primero de mayo pues ahí estuvimos y como siempre estuvimos viendo las acostumbradas mantas mire una manta de la central obrera si la cgt a esta otra de las tres centrales y la otra dice que extranjera pero como somos solidarios ahí la tenemos qué pasó compa se le jodió el megámono así pero hay que arreglarle la batería uy pero ahí tiene la burra y el fresco el compa uy qué viejas tan feas y más bien si hombre y estas de dónde son de ultra tumba a no donde el citra medi si mire y qué tal la venta de sombreros sí a bueno hay máscara mire sí para taparse el rostro porque como dice que algunos los pueden correr y a otros que los persiguen después si las autoridades va a saber va a mí esta madre a un año dice que anda buscando su hijo a mire también los del pan y promoviendo promoviendo la venta de lotería mire que mantota si hombre la de la unidad popular latinoamericano si así fuéramos unidos todos le dio le dio que haríamos desastres uy qué montón el citra viene el si trabaja el si te creo el si te vas y el si te no me mientas y así evatla este hombre que con el montón de sindicatos que han aparecido y sólo un manta hola ron y martínez ya no está ya sí o quién es es su hermano a no es su hijo que parecido bueno ajá mi amigo y trajo tu perro sí y el gato uy qué montón de perros este otro perro acá viene otro perro y más perros hay que que lucharon y los chinos van a hartar a todos sino nomás aquí aquí está la autoridad solo para dar bueno celar el orden pues miren aquí andan a pie anda en moto anda en patrulla si no importa lo importante es que ellos aquí están mire el citricet movieron toda su gente y esto que les han corrido un montón hola don daniel y que anda perdido así es que la prensa lo atrasó a no es que venía de otro lado a sus compañeros andan a más adelante miren estos niños de las manos y mire estos y están unidos esto civil estos inocentes y demuestran la unidad verdadera deido rafael si lo dejaron votado así si los otros dirigentes ahí van por ahí y eso más que la compa si la bici allá aquí van los que tienen este país en revolución miren si hombre hilario juan marcial rafa miren la casa del partido la casa del partido está bien cuidada ahí que van a hacer ahí los tienen que ahí los tienen pues seguridad miren hay militares hay policía hay seguridad privada siempre siempre en el orden claro que la marco tulio y su gente siempre viniendo y usted amigo si usted el che no no es de ht 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 se llevará pues es complicado en una bicicleta entró en una bicicleta si no no todo el mundo lo quiere pero el hombre hay siempre anda en la revolución y hoy que lo acá bailando te pareces a un juan gabriel y qué montón de dipote algunos chineados por tu mamá familiares y otros que andaban por ahí mire está con bandera venezolana pero está arrastrando la bandera de donald tron si ha meto no respetan y estos que si está movilando armados de que de gringo y el otro que será de hendura guaja verba anda tomado compa para la casa el citra renape que viene y salió a la calle no tienen directiva pero salieron a protestar y aquí están los los maestros como siempre dando escuelas para que los estudiantes o los que alumnos siempre vengan a protestar si son bastante a mí amigos si ya salieron de la marcha me van a invitar y donde hacen son del sitio y se va bueno gracias mire el citra y están firmes en la lucha vienen no se ahuevan esta gente y eso que hay siempre los pasa cuestionando qué pasó mire ahí traen ahí traen un pozo pozo no es pozo de agua sino que que hay que meter alguna gente bueno a ver más el citron hay luchando si dice dice luchando contra el aumento de claro su carroza miren las danzas folclóricas y somos y ganga claro ajá y las trabajadoras sexuales y compa como se sacrificaba pero es que están un poco matadas hola salvador hola irosca y la gente se vinieron solo el profesor ruby su gente la banda y sus palionas siempre en la lucha si siempre se raya algunas paredes si es que dicen que cuando uno no puede hablar hay que escribir mi modo si pero otros sindicatos no marcharon pero celebraron y aquí está el sindicato de la alcaldía municipal mire hizo derroche de celebración almuerzo fresco tremenda fila miren la muchachada estaba disfrutando y amigos qué rico verdad si aprovechen aprovechen uy hasta en los palcos le pasaron bien mire cómo bailaba si hombre en competencia dice que es que estaban dándole bueno les estaban dando premios en pareja y cada quien agarraba la suya así miren acá estaba el venado el venado sí que está bailando ahí y que el problema es cuando llega a la casa y se las van a ver a pelito cuando miren el reporte y también la competencia en carioca si premios está de mil empiras la pasaron bien los muchachos de la alcaldía murieva pero sigamos con quienes les toca duro si miren las ambulancias de copeco cruz roja las cuadrillas de limpieza haciendo lo que otros dejaron los bomberos atendiendo accidentes como éste que esta moto que siempre es macaneado pero este taxi y le tocó duro pero siempre pendiente los militares los policías cuidando donde no de repente no ganan nada pero como una orden y sin murmurar y bien amigos con la ayuda en edición de don el castillo yo soy gustavo ramos tranquilo relajes claro aquí tratamos de sacarlo lo que otros no vieron pero ahí estuvo la cámara de chr nos vemos hasta pronto